En alianza con fundaciones latinoamericanas que promueven la igualdad de género, se desarrollará el Mundial de la Igualdad, una iniciativa que promueve la participación de la mujer en entornos deportivos. Precisamente en esta época donde se acerca el Mundial de Fútbol, donde todo está direccionado al tema deportivo, miramos que existe una brecha grandísima entre hombres y mujeres en relación, en lo referente al tema de deporte. Obviamente esta brecha también existe en otros ámbitos, como en el ámbito educativo, en el ámbito, por ejemplo, de los comentaristas deportivos, prácticamente serán 10 hombres contra una presentadora mujer. Después de hacer una recolección de datos, observará la participación de la mujer en el próximo evento deportivo más importante, como lo es el Mundial en Rusia. Vamos a generar una estrategia de comunicación comparando cómo está la situación de nuestro país, de nuestro entorno, con relación al resto del mundo. Además menciono que lo vamos a hacer en tres ciudades en el país, serán Manizales, en Bogotá y en la ciudad de Pasto. Y sumado con otras ciudades en Argentina, que ya lo hicieron, generaremos un gran movimiento social a través de las redes, mostrando cómo está la situación y ese tema de desigualdad de género. El encuentro se realizará en el Estadio Libertad desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.